Estrellos luminosos provenientes del mar, un destello transparente, azulino. Yo lo interpreté como si fuera vos, como si fuera vos, o al lado, pero con una nebulosa muy fuerte, medio plomisa, que comenzó a aumentar. Tenemos tres personas de un metro, como de unos dos, dos metros y medio, oscuro, vestido oscuro, pero medio brillante, medio brillante, brillante. ¿We van? ¿Qué? Es un ovni, vengan a ver. Estos visitantes se podrían ubicar en sectores cordilleranos o se podrían ubicar también en el mar. Hay algunos seres que nos vigilan y nos protegen, y en tal caso me dirían a ver qué pasó con nosotros, qué pasó con nosotros. La buen que está, vea, fue el terremoto 8.5 grados. Es esto. Están subiendo más. Súbelas. Evidentemente empieza a acercarse esta luz, plena carretera, y prácticamente el auto de Marcelo ya no podía más, porque había perdido fuerza. Había perdido fuerza. Empiezas a tener sueños que haces contacto con ovnis, que ves naves, que arrancas de naves. Anuncia, y los visionarios que hablan de ellos, pero son todos imprecisos. Son todos imprecisos. Debo reconocer que antes de iniciar esta investigación, era más bien escéptica a todos los fenómenos paranormales. Sin embargo, cuando descubro que en Coquiecura, epicentro del sismo, sus habitantes aseguran haber visto humanoides. Cuando ufólogos me señalan que el día de la tragedia un bus repleto de pasajeros fue rodeado de naves de origen desconocido en Iquique. Cuando no me paran de llegar grabaciones de chilenos como usted y como yo, con imágenes de luces en el cielo sin explicación aparente. Y cuando la mujer asegura tener contacto con una entidad extraterrestre, reconozco que dudo, o al menos, quedó sin respuesta a muchas preguntas. Secretos. Lo que nadie se atreve a contar. Nuestro reportaje lo iniciaremos acá, en el tranquilo pueblo de Coquiecura, distante a 450 kilómetros de Santiago, y tristemente célebre por haber sido el epicentro mismo del terremoto. Curiosamente, este lugar fue el único de la zona en que el mar no se salió. Curiosamente también, sus habitantes coinciden en señalar que vieron luces destellantes en el océano, luces que algo hacían presagiar. Cuando se inició el terremoto, estábamos dentro de la casa, dentro de la casa, y llegaba a la casa destellos luminosos provenientes del mar. Ya un destello transparente azulino, azulino claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde es ubicado usted físicamente? ¿En la terraza? Girando desde mi casa. ¿Hacia dónde está lo despeño? ¿Hacia qué parte del mar? Todo eso, todo eso. Iris Villagrán es una amable profesora de un colegio de Chilean. Costó a que se atreviera a dar su testimonio, y es que sabe que muchos no creerían lo que dice. Como están los ventanales abiertos, se dejaba ver toda la luminosidad que daba el mar. ¿Dónde estaban estos dos estrellas? Dentro del mar salían hacia afuera. Hacia el exterior, como rayos que... ¿A la altura del horizonte, a la altura de la playa, al medio? Al medio. Pero sería más allá de donde está ese roquerío, porque ese roquerío se dejaba ver, porque el mar estaba demasiado, se había adentrado mucho. Sin embargo, su testimonio toma fuerza cuando otros habitantes de la zona aseguran haber tenido experiencias bastante particulares. Fue bien destellante el tema, porque en el fondo, yo me impresioné, porque dije, la Armada no puede tener un barco con principios de tsunami o problemas así, entonces en el fondo yo dije, bueno, debe ser que en el fondo debe haber una luz, pero yo me parece extraña, porque jamás, nunca había visto nada. Entonces, eso yo lo interpreté como si fuera ovni, o algo así. Claramente, estos avistamientos son comentario obligado entre las personas de la zona. Había mucha gente que señalaba hechos puntuales, como luminosidad en el cielo, luces de colores, algunos objetos que se movían en el fondo, digamos, en el horizonte del mar. Y no solamente ahora, sino que antes, años atrás, esto es algo bastante frecuente en esa zona, insisto, la zona que cubra, paucú, pulmullado en la zona costera de la provincia de Nubia. Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurren fenómenos así. Para el terremoto del año 1985, Mauricio Sepúlveda también asegura haber visto luces extrañas. Salgo y efectivamente que he impresionado, porque vi el sol, que parecía una sumamente débil en comparación al objeto que estaba al lado de él, al lado sur. Este objeto era nebuloso, era más o menos de una apariencia como, claro, como ovalado, pero con una nebulosa muy fuerte, medio promisa, que comenzó a aumentar. Y comenzó a aumentar la potencia de la luz que va allá, al punto de que el sol prácticamente...